Y familia Vamos a la pista Quiero que nadie, que nadie se quede parado Se llama la segunda parte de los carnavales Para el pan es mi haigado que nos acompaña Y el sonido fantástico Gapen y su hermosa Claude Gapen Chúntaro Mis hijos Donovan, Dila Y el Flamingo Los de la mía Sonido caballero y hermano Gapen y su hermosa Claude Gapen y su hermosa Claude Pequeña, Pequeña Dulce Chito Junior Ángeles de la Muerte Báilelo Niños de la calle San José, Trucha Peno, Blas, Caballito, Perry Pistecos Grimos Locos, Zampite Y Andrés y Alfredo, Zampite Y Andrés y Alfredo, Zampite Este cable sin bocina Con panasma Lo mejor de las cabinas Carnavales Bandos locos, chacas, cholos Gatos, miradas son malas Carnavales Guerreros Guerreros De las cinco de mayo Pancho Ganso Gano, Tacho, La Habana, Tio, Los Chortos Chino, Tio, Los Chortos Chinito Junior Berito Ingobernable W Sexy Gigi Conejo O.B.L. Dianita Dianito Sergio Loco Panamazo Punta Lexi Paco Pero de Pozla Como dice Que dice Feliz cumpleaños Del Pricer Como galleta Hoy carnavales Llegaron los del Andrés de España El Guaso Motascar En Barrio de la Luz Las Galani Yola Nanguki Tengas L.C. D.C. En Nayocha Señor César Venimos a apoyarte Igualarte Yendo Chucamole Ir a La Habana Nex Santa Cruz Hoy carnavales El Chalano Organización Rechazado Sonido Cascaña Kimen El Muñeco Fanny Panamazo Sanyaka CBL Bajos de la Quina Quiles Chamacos Locos Cookie Eli La Habana De la Lupina Escota Mauritano Whis Gaso Coca Richard Te va a dar pollo Lenny Pochito Saliba Panamazo Organizaciones D.I. S. Rola Kimberly Yanena Filiz Rola Van a Nex Rola Bailelo Se ya no salgacho Saluda salgabacho Sol carne Briceira Greñas Gali Niño Perea Muy carnavaliado Bromley Logo Forever Saluda La Habana Crazy Boy Pache Cornessa Sanchiel Camarógrafa de lujo Desde Univision La Gabilita Enfermera Mi Pequeña Evelyn Angelitas 312 Desconocidos 3 El Potro Mi Aigao Otro Cachito Licenciado Quinquina H.P. Secorianos Que bonito Baila La Gena De Guadalupe 25 Aniversario De La Habana De Esquira Baila Baila Carnavaliado Oigan Carnavaliado ¿Dónde está el talibano? Carnavaliado Carnavaliado Merigas Locos Manos Gracias Sananita Chaupema Oigan La Hermosa Isabel Tijuana Gano Diño Pereira Un saludo hasta Santa Elena California Marruco Meche La Habana Creci Boy Juego de Amor Balmochila La Habana La Habana Crazy Boy El Pacheco Baila La Habana De La Habana La Habana Baila La Habana La Habana ¡Ven y tiran hasta Tijuana, Tijuana! ¡Que vayan en los zapatos mágicos! ¡Anoche de febrero, Sanacruz, Guadalupe! ¡Muy carnal! ¡2023, Javier Barbosa, Mangana, mi carnal! ¡En el bautizo de chiquencito! ¡Come galletas! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡República Sonidera TV! ¡En el bautizo de chiquencito! ¡Fan, fan, 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 fan!